Respecto al anuncio de la presidenta Bachelet, el parlamentario precisó que se podrá constatar que Magallanes necesita sueldo diferenciado, pero hay que implementarlo de una manera en que las empresas no se queden con los recursos, asegurarse de que llegue a los usuarios. Esto es el inicio para revertir definitivamente esta situación. Tiene que haber un equipo, obviamente, de trabajo acompañado de actores sociales, sindicales, actores, obviamente, que en esta materia tengan mucha expertiz. Tiene que estar también la opinión de las autoridades, de los parlamentarios, de toda la gente que tenemos el sentimiento particular de entender cuál es el problema en Magallanes. Agregó que hay que buscar una fórmula práctica para implementarlo. Por ejemplo, pasar el ex 889 a los trabajadores. Eso generaría en la economía local una dinámica que beneficiaría a los empleados y pensionados.